Tu corazón le te confuerza y no se detiene Asegúrate de que estás bien, pero ellos ya vienen Revisas la puerta, no hay nadie detrás, quédate en tu cama Más algo escucharás, al piso tú irás, para no perder Tienen los horrores, esta noche se repite una vez más Y acaba hasta que llegas al final Ellos se esconden, es mejor verlos a los ojos Y dirás que no estarás solo siempre Primero había una hora, ahora hay tres El tiempo ha de pasar Escuchas una risa y regresas El closet abierto está Miras a los dedos y lo alcanzas a ver Pero un juguete es En su lugar no está Y ya lo dejas Como algo de más Vienen los horrores Esta noche se repite una vez más Y acaba hasta que llegas al final Ellos se esconden Es mejor verlos a los ojos Y dirás que no estarás solo siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vienen los horrores Esta noche se repite una vez más Y acaba hasta que llegas al final Ellos se esconden Es mejor verlos a los ojos Y diles que no estarás solo Vienen los horrores Esta noche se repite una vez más Y acaba hasta que llegas al final Ellos se esconden Es mejor verlos a los ojos Y diles que no estarás solo siempre No estarás solo siempre No estaré solo